Cenatex ha estado trabajando de manera ardua de un tiempo atrás y fruto de esto ha surgido que nosotros vamos a comenzar a exportar hilos de algodón en diferentes calidades. Estamos hablando de hilos peinados, hilos cardados y hilos de open-end. La empresa en este sentido es una empresa del Perú, se llama Celta SRL, la cual es importante destacar, hemos firmado un contrato de aproximadamente despachar 1.200 toneladas en un año por un valor aproximado de 30 millones de bolivianos.